Muy buenas compañeros, que hay de nuevo, bienvenidos a un nuevo y video tutorial más Hoy voy a comentaros varias soluciones para este joystick Ya estuve comentando anteriormente, hará unos meses atrás, meses largos, entre 6 y 8 meses aproximados No me acuerdo bien de la fecha, este mando se llama Ardistel Blackfire Hardcore Subaba No sé cómo se llama bien el nombre, pero es así, bueno, os comento Digamos que a mí, cuando juego por ejemplo al modo Warfare 3 El botón direccional de, a ver, de la derecha, este, vale Cuando yo voy a apuntar a mi contrincante, cuando lo dejo fijado, ¿no? Voy a apuntar y disparar, el botón este, bueno, la manetilla o el analógico, llamarle como queráis Digamos que, o se me sube, o se me baja, o se me va para cualquier dirección Se queda como fijado, ¿no? A lo mejor yo voy caminando y automáticamente él solo hace Y mi cámara, pues se sube ¿Y qué pasa? Pues si llevas mejor una racha, pues te toca los cojones, te molesta, ¿no? Automáticamente tienes que corregirlo para que deje de subir Le das para abajo y se quita Pero a los dos minutos vuelvo a hacerlo Bueno, voy a poner solución para aquellas personas que le pase, ¿de acuerdo? Y voy a poner otras soluciones para aquellas personas que a mejor, porque ya he recibido mensajes Y compañeros míos también me lo han dicho Por Skype, tomando café, etcétera Que se les queda enganchado, se les queda enganchado los botones como si estuviera apretando el auto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por mi problema El direccional Bueno, en un principio, para evitar el que se suba la cámara o se baje o se mueva Debemos de coger Para prevenir el problema Para prevenirlo, lo que tenemos que hacer es siempre Si queremos jugar sin batería Como dice el manual Jugar con el cable de casa Ese que mide 3 metros Sí, sí, ese es el cual podemos jugar a la comba Que es un estorbo Porque si tenemos la Playstation a un metro El cable es el que hace por ahí por medio Pero he debido jugar con ese cable para evitar que la cámara se mueva Porque si ponemos otro cable Lo que puede pasar es que, digamos, como que sufra un... Autoreconfiguración Que se desconfigure el mando, ¿vale? Bueno Eso es para prevenir Solución Bueno, para prevenir también es desactivar la vibración del mando También Jugar por Bluetooth Es, digamos que Ya que es este mando Para aquellos que uno lo sepan Vale alrededor de un... 39 euros Si lo pides por internet Creo que vale 37 Es un poco mierda Ya lo dice el manual Que es un modelo ergonómico Y... Digamos que el Bluetooth Pues bueno Si vale menos que un mando Pro Pro será Entonces El mando de Play va por Wi-Fi Y este va por Bluetooth El Bluetooth de este mando es un poco mierda Hablo así en... Así, sin más No estoy dañando a nadie Y... Ni nada Simplemente la pura realidad ¿Vale? Ni quiero ofender a nadie Nada Simplemente la realidad El Bluetooth que tiene es un poco mierda Y... Tiene a veces fallos Bueno Ehm... ¿Qué pasa? La aplica por Wi-Fi También Si la tenéis conectada por Wi-Fi Tiene como un breve contacto Con el mando Ya que va por Bluetooth Las ondas no son... Iguales Entonces Hay ahí un breve conflicto Pero bueno No me voy a poner aquí ahora Ponerme en modo.set ¿Vale? Simplemente eso Evitar jugar por Wi-Fi Por Bluetooth Diréis, boah Pues vaya mierda Si yo me lo he comprado Bueno Pues si queréis evitarlo simplemente Vosotros sois libres de hacer lo que queráis Yo estoy dando consejos Para prevenir el problema Siempre jugar con cable Y no por Bluetooth Bueno Para curar ese problema Vamos a llamarlo así Para curar el problema De que la cámara suba y baje O se quede enganchado A un botón y demás Ehm... En un principio Lo que tenemos que hacer Es conectar El cable que viene de casa A otra Playstation No la nuestra A otra Lo que... Lo que haremos Es que Lo que pasará Disculpad Lo que surgirá El efecto Es que Digamos como que se reconfigura Ehm... En la web En el manual de instrucciones Dice que tú desde la web Te puedes descargar Un paquete de actualización Según vayan actualizando Las Playstation Y así evitar el problema Pero la web Te estafa Mintiéndote Los muy cabrones Diciendo que tiene actualizaciones Y es mentira No es una actualización Hablo como la vida misma Porque me toca un poco la moral Que me gaste 39 euros Cuando las cosas no sean ciertas Quiero poner el manual Es mentira No hay ninguna actualización ¿De acuerdo? Entonces Toca un poco las pelotas Tú cuando Te dé error Y digas Dios A ver dónde me busco yo Las habichuelas Si no tengo solución A lo mejor me toca Ir por ejemplo Si me lo compro a mi llamar Ir a mi llamar Debo cambiarlo Cuando supuestamente Habéis función ¿Vale? Bueno No hay solución en la web No busquéis Porque vais a perder el tiempo Como... Vais a sentir un poco ignorantes Y quiero que evitéis el error De que os sentáis ignorantes Compañeros Quiero... Estoy compartiendo Mi situación La que viví La que voy a compartir Con vosotros ¿De acuerdo? No voy con ningún... Con ningún respeto A dañar a nadie Nada Simplemente trato de ayudaros Bueno Punto 2 Si nosotros Da el caso ¿Vale? Porque me decís Es que no encuentro a nadie Todos tienen Xbox Menos yo que tengo Playstation Vale Hay solución Si... O mi compañero vive A 80.000 kilómetros de mi casa Y no puedo ir Porque no me sale rentable O mi compañero no me deja subir A mi casa A su casa Porque me tiene hasta los cojones Y no me quiere ver Bueno Pues ahora debajo de la descripción Os dejo un nombre De un programa para PC Que se llama Motion Enjoy 06 Ese programa lo que hace Es que son unos drivers Digamos que tu... Tu PC Se transforma en una Playstation 3 ¿No? Y tu mando reconoce Lo reconoce Como si fuera Una Play 3 Entonces Tú lo conectas Y se reconfigura la Play El mando O sea Conectáis el mando al portátil Ponéis el programa Así que os digo Lo configuráis para Porque también tiene Creo que para Play 2 Bueno Unas historias Lo ponéis para Play 3 Lo conectáis Con el cable de casa Desde el PC Al mando Lo conectáis Todo en sus respectivos sitios Este El pequeñito al mando Y el grande Por un puerto USB Lo conectáis Lo conectáis Al PC Ahora el POM Se reconfigurará Y se quitará El problema El problema Digamos que se cura el mando ¿Vale? Bueno Esas son las soluciones Que... Que hay de momento No he podido encontrar Nada más al respecto Digamos que eso Ya evita los problemas ¿Vale? Bueno Para evitar que A lo mejor decir Es que yo no he activado El modo turbo Y se me activa El solo ¿Cómo puedo Evitar el problema? Bueno Pues quitamos la batería Lo conectamos por cable A la Play Y si vemos Que no funciona Por... Por la Play así Lo conectamos al PC Sin la batería puesta Siempre quitar la batería Porque no sé Digamos como que No sé No se apaga ¿No? Y... Siempre Jugar sin la batería Porque... Da el problema No sé si es que hace Algún contacto O algo No lo sé No soy científico nuclear Para poder verlo Sin la carcasa No quiero abrirlo tampoco Y nada Esas son las soluciones Que me dio un compañero También en una de ellas Estas son las soluciones Recordad Conectarlo a la Play A otra Play Para solucionar el problema Que no va... Si os conectáis a otra Play No lo olvidéis Con el cable que viene Con el mando Evitarlo siempre Jugar sin vibración Sin la batería Y con el cable Evitar el Bluetooth Esas son las cosas Que más producen problemas Y bueno Lógicamente No le peguéis golpes Porque más de unos Imagino que le dará golpes Y lo que le producirá El problema ¿De acuerdo? Y nada chicos Espero que os haya dudado Que os haya servido de algo Y nada chicos Un fuerte saludo Y nos vemos en la próxima Adiós